Estamos hablando acerca de activación cada mes hablamos una perla, una piedra de fundamento Y hoy mi asignación es acerca de la activación Hechos capítulo 9 versículo 36 Hechos capítulo 9 versículo 36 La palabra dice así había entonces en Jope una discípula llamada Tabita Que traducido quiere decir Dorcas esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió Después de lavada la pusieron en una sala verso 38 Y como Lidac está cerca de Jope los discípulos oyendo que Pedro estaba ahí Le enviaron dos hombres a rogarle no tardes en venir a nosotros Y levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó le llevaron a la sala Donde le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas Entonces sacando a todos repita fuerte conmigo sacando a todos Pedro se puso de rodillas y oró y volviéndose al cuerpo dijo Tabita levántate Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó y él dándole la mano la levantó Entonces llamando a los santos y a las viudas la presentó viva Y esto fue notorio en toda Jope y muchos creyeron en el Señor Denme un fuerte aplauso por la palabra y con este aplauso le damos la bienvenida a las personas que nos ven por televisión A través de las redes sociales y también nos escuchan en este momento a través de la radio u otros medios Es muy importante que hoy hablemos acerca de activación Y en nuestras vidas a veces necesitamos momentos trágicos para reaccionar Si usted observa la historia que acabamos de leer se dio en Jope, diga Jope Jope actualmente se llama Tel Aviv Tel Aviv, levante su mano de la cien alto y diga muy pronto Tendré la plata, el tiempo y las ganas de ir a Israel con mi pastor Ok, alguien lo recibe hoy Pero mientras usted va conmigo a Israel le explico La ciudad de Jope es una ciudad costera Está a la orilla del mar Mediterráneo El mar Mediterráneo tiene costa con varios países de Europa Entre ellos España, Barcelona por ejemplo está a la orilla del mar Mediterráneo Es un mar muy grande que está en esta área Y Jope, Jope hoy en día llamado Tel Aviv Tel Aviv es una ciudad industrial como San Pedro Sula acá en Honduras Una ciudad muy desarrollada con mucho edificio, muy moderna Y en esta ciudad de Jope hoy se llama Tel Aviv Esta mujer, era una mujer que cuando muere era extrañada Yo sé que cuando todo el mundo se muere todo el mundo era bueno Aunque fuera el más pícaro de todos Yo entiendo el idioma de querer quedar bien con los familiares Pero hay gente que muere y no es buena Pero hay gente que en verdad vive sus días con propósito Levante su mano derecha en alto y diga Padre yo quiero vivir mis días por un propósito Más fuerte por un propósito Y en el caso de Dorcas o Tabita La palabra dice que ella muere Y hay algo debemos entender iglesia Hay gente que vive como que si nunca va a morir Son malcriados, son malos hijos, son malos maridos Son malas esposas, son malos ciudadanos Y hasta malos cristianos también El punto es no nos damos cuenta que todo en la vida Tiene una consecuencia para bien o para mal El caso de Dorcas su nombre significa Gacela Y esta mujer muy activa Usted ve esta mujer que servía a Dios con fuerza Sin límites y que ayudaba a mucha gente Enferma y muere ¿Sabe por qué? Porque la gente guerrera estorba a Satanás El diablo no se molesta por gente carnal Gente chuletona, Satanás le molesta a aquellos guerreros Que doblan rodillas, que se meten con Dios Que sirven a Dios con fuerza Y que él usa la intimidación como barrera Para evitar que usted y yo conozcamos Lo que estamos diseñados y escritos para nuestras vidas Cada vez que usted está a punto de entrar A una temporada mayor Vienen ataques decisivos Por ende es importante que la gente esté firme Peleando la buena batalla Pedro decía en 1 Pedro 5, 8 Sed sobrios y velad Porque vuestro adversario el diablo Como león rugiente Anda alrededor buscando a quien devorar Al cual resistir firmes en la fe Dorcas muere y su marcia se detiene Entonces cuando más metido está una persona En buscar a Dios Siempre el enemigo intentará desactivarnos Intentará paralizarnos Al hombre enviará tentación de mujeres A la mujer tentación de varones Y hablo con el casado Y hablo con la soltera Hablo con el feo Y nosotros los guapos Nadie dijo amén Será que usted es de los otros Dije le pasa al feo Y también a nosotros los guapos Dorcas muere Y el propósito para el cual ella fue diseñada Se detiene Pero a mí me impresiona Algo con esta mujer Y yo quiero que pase conmigo No sé usted Cuando esta mujer muere La iglesia que está ahí Se enciende Muchas veces necesitamos Un movimiento en nuestra vida Para que una mujer se pare firme Por su matrimonio Hay hombres que necesitan muchas veces Competencia Que otro hombre le diga a su mujer Que está bonita Y la mujer empieza como a A tambalearse entre el hombre nuevo Y el feo que tiene Y ahí entonces el hombre dice No yo amo a esta mujer Está bonita Está bien guapa Nadie dice amén Pero no importa De cuando en cuando Necesitamos competencia A la iglesia Escúcheme las esposas Cuide a su marido Y escúcheme los maridos Tiene demasiada buena mujer Cuídela Y hermana Si usted tiene un buen hombre Que ama al Señor Cuídelo Porque quedan pocos Mire que hay hombres Que ya grandotes Se arruinan Si yo conozco hombres Que no son mujeres Mi amor Ay tengo un problema Ya no me gustan las mujeres Ni vos ni ninguna otra Ya soy de los X-Men Está terrible hermana Si usted tiene un hombre ahí Hombre, hombre Cuídelo Y si ama a Dios Cuídelo más todavía Todavía quedamos buenos hombres Entonces a Satanás Sabe que usted y yo Somos un venado Una gacela No el venado de los cuernos Una gacela La palabra dice Escápate como gacela Del lazo del cazador Y habla de Satanás Entonces se muere la gacela Y a mí me impresiona Que la iglesia Que está en COPE Se activa Levante su mano en alto Diga Padre Celestial Otra vez más fuerte Diga Padre Celestial Yo quiero levantarme Activarme No esperar Una tragedia Para activarme Tristemente Muchas veces La iglesia reacciona Por eso es que Esta iglesia Usted aquí Por lo menos Va a ayunar Aquí usted va a buscar A Dios Quiera o no quiera Usted va a meterse Con Dios Quiera o no quiera Usted sabe Que en estos tiempos De ayuno Decimos no comer Ni res Ni cerdo Ni refrescos Enbotellados Cierto Y ayer me llama Una persona Me dice Pastor querido Lo invito a comer A mi casa Digo Ay gracias Ya voy llegando A la ciudad Y que tiene de comida Me dice Tengo pata de cerdo Y le dije Yo sin vergüenza Pícara Y usted No que tenga Ayuno pues De esas cosas Porque hay gente Hermanos Igual que aquel hombre Que dijo No voy a beber Y pasaron Tres meses Y un día Antes de cumplir Tres meses Se fue a ver A la cantina A celebrar Que no había Bebido Por tres meses Ponga su mano En su vestido Y diga Padre arregle Este bárbaro Por favor Padre arregle Este bárbaro Dice Este en ayuno Este en ayuno Hay gente Que solo dio Las vueltas Ayer Y se fue A chupar Refresco de cola Entonces para que ayuno La idea Que usted tenga Un hábito Y hermano No solamente Tiene que ver Con comida O bebida También Tiene que ver Con el pecado Hay gente Que se pone Una meta Y hay A celebrar Que la cumplí Y venga Este pecado No es así Iglesia No espere Usted un golpe Una tragedia Un descalabro Para cambiar Dice la palabra Que Pedro Está en lida Y la iglesia Sabiendo que Jope Está cerca De la vida Corren a buscar A Pedro Y lo traen Para que ore Por la mujer Esto es importante Entonces El problema De la iglesia Es que El enemigo Nos ha envuelto En una rutina En distracciones Nos ha ido Quitando el poder El instinto Guerrero Y la iglesia De esta vez Se va enfriando Entonces Dios permite Cosas extremas Para que nos activemos Donde están Los guerreros De esta casa Hoy Hay que ser Guerreros De 24 horas Hay que ser Guerreros Los 7 días De la semana Hay que estar Peleando Todo el año Del 1 de enero Al 31 de diciembre Diga conmigo Todo el año Ese aquí El 22 30 La palabra Dice Estoy buscando Uno Alguien diga Uno Alguien diga Uno Que se pare En la brecha A favor De mi pueblo Uno Y la palabra Dice Y no lo Allé Quiere decir Que en los días De Ezequiel Dios no encontró Ni siquiera Un hombre Una mujer Que se para En la brecha De una pregunta Está usted Parado En la brecha Por su familia Usted Como hombre Está parado En la brecha Por su familia Está usted Firme Sólido En la palabra Sabiendo De que Dios No está buscando Una iglesia Débil Frágil Sino una iglesia Fuerte Sólida Que ama Su presencia Que busca Su rostro Que está Peleando La buena batalla Que está Firme Como soldado Su mano Puesta En el arado A eso Dios Está buscando Dice la palabra Que Pedro Corre a aquel lugar Y cuando llega Llega a la sala Donde la están velando Y las viudas Lloraban Y le mostraban Las túnicas Los vestidos Que Dorcas Hacía Cuando estaba Viva Iglesia Pedro Pedro Pudo ver Las obras De una líder Que cubría A mucha gente Que se acordaba Del necesitado Del enfermo Del perdido Dorcas ya no estaba Pero sus obras Seguían vivas Que poderoso Dorcas ya no estaba Pero sus obras Seguían Vivas Yo sé Yo sé Yo sé que la salvación No es Por obras Yo sé Que la salvación No se puede Comprar Con obras Pero parte De mi salvación Se tiene que Demostrar Con obras Ay Dios Dios sabe Que yo lo amo Pero usted sigue Pecando Ay Dios Sabe Que yo amo Al Señor Pero usted Le entretiene El pecado El chisme La murmuración Usted ama La chuleta Decía Santiago Tú me dices A mí Que tienes Fe Pero no tienes Obras Déjame Mostrarte Mi fe Por mis Obras Alguien Levanta Su mano En alto Diga La fe Se demuestra Con obras Ay yo soy Cristiano Pero el sábado Moviendo la colita Moviendo la colita Yo sé Que te va a gustar Ay Dios Dios sabe Que yo soy Cristiano Y usted Maltata A su mujer Ay Dios Sabe Que yo soy Cristiana Y usted No le cocina A su marido Hasta el agua Se le quema Bueno ahí Tiene que ver El marido Que casa Con una mujer Que no sabe Hacer nada Ay Mi marido Sabe Que si se Casa conmigo Yo no sé Hacer nada Pues mi hija En mis tiempos Era la que jamás Hubiese Escuchido con mujer Mujer Que no hace Tortillas Que se quede Con su tía Mi hija Dice Que va a ser Abogada Le digo Bueno Sea abogada Que echa Tortillas Que algún día Usted se va A casar Y va a tener Marido Y está bien Pagar Trabajadora Pero hay Momento En donde El marido Quiere que Su mujer Le cocine Que le haga Tortillas En la mano No que las Compren En el mercado Si que hay Mujeres Plásticas Que todo Lo compran Plástico Tortillas En el mercado Plástica Yo le hago A mi marido Sopa de res La compro En el mercado Así Cualquier Bruta Cocina Dorcas Había muerto Pero sus obras Todavía Hablaban Por ella Levanten Su mano A las mujeres Viva De tal Manera Las mujeres Sea De tal Manera Que su marido La extrañe Que el día Que la bruta Mujer ramera De afuera Le diga Comeme El tiburón Diga I'm sorry Mi mujer Me hace buenas Tortillas Y algo más Viva Críticos De Dios No serve Iglesia Escúchame La muchacha Y escúchame Las madres Usted Tiene que Formar Mujeres De verdad Una mala Hija Es culpa De la nana También De la rebelde Que tiene De hija Pero Dorcas Había muerto Pero sus Obras Todavía Hablaban Por ella Mire que Tremendo Las viudas Le decían Pedro Aquí está La ropa Yo asumo Que esta mujer Era una empresaria Una emprendedora Quizá tenía Tiendas Era una modista Una mujer En moda Hacía Tracques Tenía quizá Su tienda Donde los vendía Pero también Dejaba Algo Para el necesitado Iglesia Compartir Con el necesitado La generosidad Tiene que ser En usted Y en mí Un acto Normal Hay gente Que lo que Come Solo para ellos Para mí Para mí Después para mí No le dan Tiempo No le dan Tiempo a nadie Usted tiene Que dar Su corazón Para servir A Dios Ser generoso No tiene Nada que ver Con dinero Ser generoso Es una actitud Hay gente Que ni saludar Puede Usted pasa Por lugares Buenos días Y la gente Como lo ve Raro usted Usted puede ser El que le haga El día A una persona Si llega al supermercado Dígale Sonría Cristo Le ama Que bueno Verle Cristo Le ama Dios Le bendiga Que bendición Que día Está más hermoso Verdad Aunque el cajero Diga Yo no le miro Nada de hermoso Si es que Cristo Vive en mi corazón El día Es hermoso Hay gente Con problemas Que necesita No que le Ustedes Decían Empiras Pero una Una palabra Puede cambiar El día Una persona Pero muchas personas Hoy en día Viven En el estrés De la vida Y no saludan Y padre Ustedes tienen que Formar sus hijos Para que aprendan A saludar Me encanta Ayer que estábamos En la vuelta Terminamos las vueltas Y se acercó Un matrimonio En nuestra iglesia Que tienen tres hijos Me encantó Porque aquellos niños Dijeron así Mire Bendición a mi pastor La mayor Que tiene que estar Unos 12 años Bendición a mi pastor Y el de mí Dijo Bendición a mi pastor Y el menor Dijo Bendición a mi pastor Dije yo Wow Tres marcianos Estos no son De la tierra Ahora Cuando era niño Mi mamá decía Cuando venga Sus tíos Usted dice Bendición tío Y se inclina Y saluda Tondía La edad que tengo Y la guapura Que me cargo Veo a mis tíos Le digo Tío Bendiciones Eso no lo venden En el mercado Mija Eso no se vende En el mercado Eso se enseña En la casa No son los maestros De escuela dominical Ni tu pastor Que enseña eso Eres tú en tu casa Que le dice Viene su tía Hoy Usted se poste Le dice Bendición tía Hoy viene su abuela Usted le dice Bendición abuelita No que onda loco Que onda tío Patas tío Patas tío Le dice al tío Y ayer Ayer me tocó Porque le dice A un niño Bendición mi pastor La mayor Después del segundo Bendición mi pastor Y el tercer niño Dijo Bendición mi pastor Wow Torcas murió Pero sus obras Hablaban por ella Que maravilloso Que la viuda Lloraba Decía No lloramos Porque murió Porque nos duele Lloramos Porque el corazón De esta mujer No lo tiene nadie En esta ciudad Levanta la mano en alto Yo oro Que tu corazón Sea así Que tú cada miércoles Hagas tiempo Tienes empresa Deja a tus empleados Y ve al hospital Y comparte Con el necesitado Cada vez que voy al hospital Vejo el rostro de Dios Cada vez que yo voy al hospital Veo el rostro de Dios En el necesitado Hay gente en el hospital Que no tienen Esperanza ya Aunque tengan el dinero Aunque muchos no lo tienen Ya no tienen otra salida Solo cuentan con usted Y con Dios Y cuando usted llega A ese lugar Y comparte una oración Por muy sencilla que sea Usted ve el rostro de Dios Hay gente que dice Pastor Yo nunca he escuchado a Dios A mi Dios Nunca me ha hablado Yo nunca he visto a Dios Yo escucho que Dios Le habla a muchos A mi me habla Todos los miércoles Todos los miércoles Cada vez que oro Por el necesitado Cada vez que comparto Muchas veces Vamos al hospital Hay gente que por 60 lempiras 3 dólares Lo que me ven en televisión No pueden irse A sus casas Hay gente que por 300 lempiras No pueden hacerse el problema Y a veces entre nosotros Contamos la plata Y se la damos a ellos ¿Usted cree que se la damos a él? No El que era el pobre Le presta A Dios Esa es la verdadera Religión Ese es el verdadero Evangelio Compartir con aquel Que necesita Orar por el enfermo Mucha gente vive En su propio mundo Mis problemas Hay mis necesidades Hay yo Deje de hablar Tanto de usted Y empiece a pensar En otro Dice Eclesiastes Reparte a 7 Y aún a 8 Porque nunca sabrás Las vueltas de la vida Reparte a 7 Y también a 8 Porque nunca sabrás Las vueltas De la vida Que impresionante Una iglesia Que tiene el corazón De Dorcas Que impresionante Una mujer Un hombre Que tiene el corazón De Dorcas De Tabita Aún muerta La sobran por ella Esta mañana Predicaba yo En el templo Menor En la primera reunión Y una mujer me dijo Yo conocí a su papá En lloro Estaba en una silla De ruedas Y él oró por mí Y al instante Me levanté En la silla de ruedas 40 años más tarde Él está en el cielo Pero sus obras Todavía hablan por él Una pregunta ¿Qué dirán de usted El día que ya no esté? ¿Le extrañará Su esposa a usted? Hay esposas Que oran Padre O te lo llevas O te lo envío ¿La extraña usted A su marido? Señor O la iluminas O la elimino Yo por eso Mire Hasta el mejor traje Me pongo Para venir a la iglesia Hay gente Que el mejor traje Ay lo deja Por una fiesta Lo deja Para reunirse Con Juan Orlando O con Donald Trump No mija Yo me pongo Los trajes Para la iglesia Va y me muero rápido Ajá Y mi mujer Se casa con otro flaco Como yo Que los agarre Bien gastados Los trajes Si mi mujer Está bien buena Pues dígamelo A mí Pero mucha gente Hermano A la iglesia Se va Con el peor Trapo que tiene Ah Si te invitara Juan Orlando Allá estuvieras Y ni te voltear A ver A la iglesia Usted se pone El mejor traje Cuando su pastor Llega a su casa Saque la mejor vajilla Con sus hijos Haga una vez a la semana Su mejor cena Aunque sea con tortilla Y frijolitos Por ahí Ahí habita Dios Yo voy a muchas casas Y usted me dice Pastor Este es mi humilde casa Le digo como que humilde casa Si aquí vive El rey de reyes Señor De señores Ahí le traigo Un pescadito Un frijolito Aquí vive El rey de reyes Iglesia Yo he ido A casa de millonarios Y ni agua Me ofrecen Pero voy a sus casas Y veo como preparan Ese chancho frito Ay Dios mío Siento la gloria De Dios Aquí hay una sierva Que me trae limonada Que limonada Más deliciosa Ni en los mejores restaurantes Que Dios me permite ir Que me invitan Veo limonada Tan sabrosa Como la hacen en esta iglesia O sea Muchas veces Los limitamos a entender Que eso que tú haces Es para Dios suficiente Eso que hablas A tu vecino de Cristo A tu amigo de Cristo Quizás no puede dar Y no a las personas Pero si le das a Cristo En el corazón Hiciste la mejor La mejor La mejor La mejor obra Que alguien puede hacer Dorcas había muerto Pero sus obras Seguían vivas Que impresionante Las viudas lloraban Decían Mira esto hacía ella Era ocupada Tiene una gran Una gran empresa Hacía grandes Modas Pero siempre se acordaba De nosotras las viudas Decía el apóstol Santiago La verdad de la religión Es esta Ayudar A las viudas Y a los necesitados Y huérfanos ¿Qué está haciendo usted Por las personas? ¿Qué está usted haciendo Por los demás? A veces vemos Tanto nuestros problemas Que nos olvidamos Que nuestros problemas Son pequeños Comparados Con los de otras personas A veces nos comparamos En el matrimonio Ay mi amor Mira el carro que tenemos Y la vecina El carro que se compró Ay ustedes comen Con alegría Los arroz y frijoles Y ellos con carne No la disfrutan No estoy diciendo Que hay que compararse Con nadie Porque es el problema Nosotros Los comparamos Con todo el mundo Escúcheme Cada matrimonio Lucha su propia batalla Cada mujer Lucha su propia batalla La que está soltera Ay Dios Dame un marido Y la que está soltera Ay Dios No aguante este marido O sea ¿Quién te entiende? Si lo tienes Agradece Y si no tienes Clama Torcas había muerto Pero sus obras Seguían Vivas Hebreos 11 4 La palabra dice Por la fe Abel Ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual Alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios Testimonio De sus ofrendas Que aún muerto Todavía Habla por ella Cuando uno no es líder Hay muchas razones Para no renunciar Cuando usted Está ocupado En la obra de Dios Es un líder Hay muchas razones Para no Volver Atrás Hay obras Hay personas Hay personas Que tienen nombre Que te están siguiendo Que esperan Que no te caigas Que esperan Que sea firme Que esperan Que tu matrimonio Se mantenga firme Y cuando usted Entiende esto Usted ya no puede Vivir igual Ya no puede Actuar igual Ya usted entiende Los principios De la palabra Y sabe que Aunque estemos en lucha Tenemos ayuda Que viene del cielo Tenemos ayuda Que el Dios De los cielos Nos ayudará Nos sostendrá Nos prosperará Y nos llevará Al nivel Que le ha dicho Hay obras Que nos ven Hay obras Que nos ven Cuando escucho La gente Que no me conoce Diciendo cosas De mí Que no son ciertas Las bendigo Da tristeza Da decepción Como gente Que no te conoce Dice cosas Que no son ciertas Y si inflan la boca Tendrán su recompensa Porque el que toca Un manto Tendrá su pago Pero algo estoy seguro Decía Pablo En Hechos 20 En cuanto a mí Estas manos Me han servido A mí esta lengua Me ha servido En 21 años Nunca he cobrado Un sueldo Para predicar En esta iglesia Y lo digo Porque ustedes Son mis obras El día que Cristo Venga O el Señor Me lleve A su presencia Me iré contento Me iré feliz He dado Me mejor Esfuerzo Para levantar Guerreros Y guerreras Pero ustedes Son mis obras Viajo por muchos Países Restaba En Carolina del Norte Y una mujer Me dice Yo acepté A Cristo Con usted Hace 20 años En Zabacolón Hoy en día Soy pastora Con marido Acá En los Estados Unidos Y decía yo Ya me dijiste Viejo No Lo que pasa Que usted empezó Bien joven Me dice El punto iglesia Aunque aquí No te agradezcan De tela para allá Yo soy una estrella De Zabacolón Para allá Me aman A lo mejor Aquí hay mucho Me traen envidia Y no me quejo El punto es Usted no camina Por lo que la gente dice Usted camina Por lo que la voz De Dios ha dicho Que siempre Habrá gente Molesta Que usted tenga éxito Quiere usted Caerle mal A la gente Quiere usted Que la gente Lo odie Tenga éxito Quiere usted Caerle mal A la gente Que le vaya bien En cuanto la gente Ve que usted Está reventado Se alegran Ay que lindo Mi hermano Pero cuando usted Lo ven salir Por enlace Y por muchos lugares La gente dice Ay este que está haciendo Levante su mano En alto Haga bien Y no mire a quien Sirva a Dios Y no sirva a los hombres Ame a Dios Con todas sus fuerzas Y luche hasta el fin Usted nunca va a quedar Bien con la gente Pero finalmente La gente va a aplaudir Cuando usted es un hombre Y una mujer de Dios Y aunque aquí No se lo reconozcan Vendrá el tiempo Donde el cielo Se sabrá Mire iglesia Yo bendigo al Señor Por gente como Dorcas Bendigo al Señor Cuando mujeres como ella Son reconocidas En la Biblia Por ser guerreras Dice la palabra Que Pedro llegó A aquel lugar Y sacando A todos Diga fuerte Sacando A todos Si usted recuerda A Jesús Cuando fue a la casa De Jairo Dejó a la mamá De la niña A Jairo Y dejó a Juan ¿Te acuerdas? A Pedro Y a Jacobo Que es el mismo Santiago En la Biblia Jesús se queda Con cinco personas Más la niña Pero cuando Pedro Llega aquí Hizo un cálculo Yo la gente Que iba con él Y dijo Chuletón, chuletón, chuletón Chuletón Monopícaro, monopícaro Este está viviendo Con la vecina Ninguno me sirve Y lo sacó A todos Te quiero decirle Oh iglesia Hay gente Que en tu caminar No ayuda Usted va a ser Tan exitoso O tan fracasado Como las diez personas Que le rodean En su vida Usted va a ser Tan exitoso O tan fracasado Dependiendo Las diez personas Que son Su círculo íntimo Y escúcheme Hablo gente Que usted conoce Y hablo gente Que usted sigue En las redes sociales Ejemplo Si usted sigue Hombre de Dios Será una mujer De Dios Pero hay mujeres Que siguen Por ejemplo Artistas Que hoy se ponen Un pecho Y mañana Se lo quitan Que hoy se ponen Un cheto Y mañana Se lo quitan Si usted sigue Personas así Va a estar incómoda Se va en el espejo Y dice Ay no me gusta Ay todo se derrumbó Dentro de mí Me voy a operar Para levantarlo Sonría Cristo le ama O sea Dependiendo La gente Que usted le rodea En su círculo De amigos En sus redes sociales Así usted Igual Va a actuar Somos el resultado La gente Con la cual Nos rodeamos Somos el resultado Las personas Que nos rodean En los próximos Cinco o diez años Usted va a ser exitoso O va a ser fracasado Dependiendo La gente Con la que se Rodea Si usted anda Con alcohólicos Terminará siendo Alcohólico Si usted anda Con drogadictos Terminará siendo Drogadictos Si usted anda Con pandilleros Terminará siendo Pandillero Pero si anda Con hombres De Dios Con mujeres De Dios Si sus amigos Son la gente Que levanta El nombre De Cristo No tengo duda Que usted será Una mujer Un hombre Que va a levantar El nombre De Cristo Entonces Pedro Sacándolos A todos Hay gente Que no ayuda En tu viaje Hay gente Que en tu viaje Estorba Estorba No estoy diciendo Que usted Sea un ogro Yo siempre He sido Muy diplomático Con la gente Y tengo Muchos pastores Amigos Que me dicen Pastor Milton Quiero caminar Con usted Bienvenido Al viaje Pero cuando Miro que son Mañosos Digo Yo en esa Mafia No me muevo Pero tengo Hombres de Dios Amigos míos Que son Impresionantes Tengo un amigo Mío En una ciudad De Estados Unidos Cuando lo conocí Tenía ocho Empresas Es un chef Cada año Voy con él El año pasado Estuve con él Y ahora tiene Catorce empresas Es un hombre Exitoso de Dios Él no pedí Que el evangelio Por ninguna razón Igual que su servidor Y son las personas Que a mí Me inspiran Esos son los amigos Que yo quiero En mi círculo íntimo Una iglesia poderosa Pero es un empresario También poderoso ¿Qué hizo Pedro? Lo sacó A Todos Usted va a ser Resultado De los diez Personas Que a usted Lo influencia Y mucho más De las tres personas Más cercanas A usted Escúcheme Las muchachas Si te rodeas De las pícaras En el colegio Terminará siendo La mujer Del zorro Zorrita Si te rodeas De la gente Que busca a Dios Porque es lindo Iglesia Aquí hay jóvenes En esta iglesia Que en sus colegios Son cabeza Y no cabezones Aquí hay muchachas Que en sus colegios Y universidades Son cabezas Y no cola Pero hay muchas Que sí Son 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 Igual que aquel Estoy terminando Ya Y he bajado Un poco De la guardia Para que me escuche Bien A veces uno Practica rápido Y la gente Se emociona Y no entiende Las palabras Cuando estos temas Se hablan Yo bajo La velocidad Para que me escuche De no ser Que usted Y yo Tomamos Claras Decisiones Nos rodeamos De la gente Correcta Con los amigos Correctos Con gente Que te impulsa A subir A escalar A dimensionarte A ir a transformaciones En tu vida Hablo espiritualmente Esa gente Te va a catapultar Y Pedro Descubrió Que ninguno De los que estaban Ahí Estaban Listos Para Resucitar Personas Y se encierra Con la dama En la sala Donde estaba Preparada Para su último Adiós Dice la palabra Que se postró Sobre sus rodillas Esto es poderoso Y se volvió Al cuerpo De ella Dijo Tabita Levántate Y al momento Ella abrió Los ojos Se incorporó Y él Le dio La mano Y la levantó Es tu fe En Dios Iglesia Será tan fuerte O tan débil A la fe De las 10 personas Más cercanas A tu vida Lo creas O no La gente Que ves La gente Que lees La gente Con quien Te rodeas A diario Activará O desactivará El propósito De Dios Para tu vida Póngase de pie El Señor Viene este día A resucitar A sus hijos El Señor Viene este día Activar Tu fe Cosas Que no son Normales Suceden Aquellos Que le creen Cosas Que no han Pasado A nadie Son lo que Le pasan A aquellos Que buscan A Dios Así que Levante Hoy En su Espíritu Diga Señor Yo quiero Hoy levantarme Escúcheme Muchos Aunque vienen A la iglesia Están Desactivados La palabra Corre La alabanza Se mueve La adoración Está ahí Pero ellos Están muertos Son momias Las palabras De otros El comentario De otros En redes Sociales Te desactiva Y no Eres efectivo En el reino De Dios Pedro Se para Firme En la fe Dobla Sus rodillas Y resucitó A Dorcas Eso refleja Dice la palabra Esto fue Notorio A toda Cope Y muchos Crecieron En el Señor Dios es capaz De cambiar La historia Dios es capaz De volver Lo contrario A nuestro favor De darnos Un testimonio Que impactará Que será notorio A muchos Pero es importante Entonces Que usted y yo Hoy entendamos Lo que la palabra Dice Es aquí Que hago Cosa nueva Romanos Capítulo 8 Verso 11 Dice El mismo Espíritu Que levantó A Jesús De la muerte Es el mismo Espíritu Que nos Vivificará Pero tiene Que haber Hoy En usted En mí Un deseo Ciela Sus ojos Levante Su mano Derecha Ponga Su otra Mano En su Corazón Dígale Padre Vivifícame Este día Hoy quiero Volver A la vida Empieza A decirle Padre Hoy quiero Volver A la vida Quiero Que las Cosas Sobrenaturales Que las Cosas Que no Son Normales Comiencen A pasar En mi Vida U Tiene Que hablar A su Alma Hoy Y despertarla Será que Todos Repitan Conmigo Esta oración Diga Padre Celestial Este día Yo te Entrego Mi vida Mi corazón Por favor Perdona Mis Pecados Inscríbe Mi nombre En el Libro De la Vida Dígalo Fuerte Te agradezco Por hacer De mi Hoy Una nueva Persona Entra En mi Vida Te Necesito Ya no Quiero Vivir Igual Como hasta Hoy Hoy Mata En mi Lo que no Te agrada Y levanta De mi Una nueva Persona Conforme Al diseño Del cielo Conforme Al diseño Del cielo Mantenga Ahora Su mano Sobre su Corazón Baje Sus manos Todos Quisiera Ver rápidamente Alzada Todo ojo Se cierra Todo rostro Se inclina De alguna Dama Algún Joven Algún Caballero Que hizo Esta oración Levante Su mano Derecha En alto Donde quiera Que usted Está Si usted Repitió Conmigo Esta oración Le felicito Mano Derecha En alto Manténgala Ahí Todavía Hoy es día De salvación Hoy es día De resurrección Hoy es el día De traer al cielo A este lugar Es el día De que el cielo Descienda Sobre su vida De que el cielo De que el cielo No De que el cielo